Atención, va Cueva, Cueva que le pega, viene, 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 Cueva le dio Gol, 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 gol de la rojita Gol Una maravilla de tiro libre, que bien le pegó Con la bota izquierda, Cristian Cueva, el City Cueva Golazo de tiro libre, minuto 82, 37 Del segundo tiempo, descuenta la rojita, descuenta Cristian en City Cuevas Golazo de Cuevas, el primero El internacional Diego Osorio relata Para BioBio Deportes y su red territorial de emisoras 42 estaciones cubren todo el territorio nacional Estamos junto a la rojita de todos Que golazo de tiro libre Eugenio Fue espectacular además la comba que hace ese balón La trayectoria Y se tenía mucha fe porque fue el único que se para frente al balón